Con una importante entrega, ¿no? La morguera que se realiza por parte, bueno, de la cooperativa y el municipio. Sí, efectivamente se ha hecho una importante entrega, ¿no? Un vehículo que ya anhelábamos hace tiempo, buscando el mismo, y bueno, se ha dado en realidad hoy, ¿no? Es un vehículo necesario para la función policial. Y asimismo, bueno, se firmó un convenio también con la cooperativa con 100 megas para todas las dependencias policiales, ¿no? Las cuales, bueno, hacen al trabajo diario y respectivo para la identificación de personas, lo que trabaja criminalística y todo lo que es situación de autoductores y siempre las dependencias policiales. Así que este aporte va de la mano también con la municipalidad local, se hizo presente también el intendente, así que, bueno, seguimos trabajando para ver mejor seguridad a esta ciudad. ¿Anteriormente con cuántos megas disponía la policía? Y veníamos con uno y medio, tres en algunas oportunidades, ¿no? Y en algunas teníamos problemas de conectividad. Así que gracias a la cooperativa hoy vamos a tener 100 megas y sirve muchísimo la tecnología dentro de nuestra institución. ¿Qué facilita, digamos, al trabajo diario de la policía? Y lo de la parte criminalística, que usa distintos programas, el sistema SICOP, que es para la identificación de personas, lo que es su tracción de automotores, y, bueno, toda la parte operativa propia de la dependencia. ¿Esta es la primera morguera o ya tenían otras, digamos, la policía? No, esta se venía hace años gestionando y, bueno, veníamos de una cuestión a otra, bueno, distintos años que han producido, bueno, y tuvimos la oportunidad en este año de poder adquirir la misma, la cual era necesaria para nuestra institución. Ah, bueno, gracias. No. Gracias.